La Cámara de Diputados avaló los 58 artículos reservados de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, con lo que fue aprobado el dictamen en lo general y lo particular y enviado al Ejecutivo para su promulgación. Los legisladores no hicieron ningún cambio y aprobaron los que previamente habían realizado los senadores. El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, fue detenido durante ocho horas como parte de una investigación por presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El también exministro de Economía de España quedó en libertad pero podrá ser citado a comparecer y declarar en caso de que el juez que realiza la investigación lo requiera. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aceptó ser interrogado en la Embajada de Ecuador en Londres por acusaciones de agresión sexual. Assange se encuentra refugiado desde junio de 2012 para evitar ser extraditado a Suecia pues tiene temor de que sea entregado a Estados Unidos. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.